era previsible esto acá el Ministerio de Seguridad y el jefe de policía deberían haber visto ante una condena que está alojado, terminemos a las 10 de la noche lo mandan a bomberos y tendría que haber pasado a la cárcel en forma inmediata, eso el jefe de policía ha mandado sabiendo que bomberos los compañeros de promoción de él habían estado en bomberos en ese momento sí, 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 por supuesto que estamos pidiendo la detención de todo pero acá la familia es muy importante porque la familia te presta en la parte logística y te dan dinero entonces acá tienen que responder las hermanas y el padre y la novia, que son los vínculos que él tenía entonces acá estamos pidiendo la detención de las hermanas, del padre y de la novia que vengan y digan a dónde está Jeja, porque ellas saben así como saben a dónde, la novia no sabe dónde está Milagro ni Benicio, pero las hermanas y el padre sí saben, entonces que ahora queremos saber dónde está Jeja Ahora, doctora, ¿usted causa sospecha la versión que se da de que se había jugado por la ventana de un baño y que salta de acuerdo? Sí, a mí me causó muchas sorpresas pero qué había sabido, sé que un ventanal parece ser no me imagino un baño con una ventana tan grande y que sean tan descuidados tres policías había tres policías y que dice que se ha escapado a las nueve y media de la noche pero una ventana que da a la calle y dice que el dormitorio donde él estaba también tenía ventanales a la calle Doctora, ¿es verdad que las condiciones en las que él se encontraba eran de privilegio como una celda VIP? No, no, no estaba en una sala de informática creo que está deshabitada pero no, no hay cuando usted está preso, está preso no hay parte VIP porque pueda tener una cama porque está entre cuatro paredes por eso la gente se fuga por más VIP que sea no es VIP lo que pasa es que estamos en una alarma en la alarma carcelaria entonces, hemos terminado a las 10 de la noche el fallo no se ha leído y tenía que pasar a la cárcel tenía que pasar a la cárcel la sala nunca se ha imaginado que esto pase esto no es culpa de la sala tampoco esto es culpa del personal que lo tiene que cuidar pero no es que lo tiene que pasar entonces, lo tiene que pasar la sala de la noche la sala de la noche que se nos ha leído y se ha leído la sala de la noche Gracias.